No se pierdan esta gran oportunidad, y digo gran oportunidad porque de verdad esto no sucede mucho. Queremos invitarlos a la galería, queremos invitarlos al hotel, queremos invitarlos a que si tienen oportunidad de sumarse a estos movimientos que están dando a través de lo que nos está invitando el artista y realmente es una oportunidad para descubrir otra faceta de trabajo. Que realmente a lo mejor les puede abrir alguna convicción para hacer trabajos a futuro.